Buenas tardes Alejandra, comenzamos en efecto en este momento ya con nuestros compañeros que están ubicados en sitios estratégicos para informar de lo que está sucediendo en nuestro país. Luis Durón con Isaac Alcerro en el centro, en los bajos prácticamente del Congreso Nacional, en donde se ha anunciado reunión a partir de las 8 de la mañana, junta directiva con jefes de bancada de los partidos ahí representados, convocatoria que ha hecho el presidente de ese poder del Estado. Luis Durón, muy buenos días, adelante. Así es, muy buenos días, licenciado Jorge Zelaya, amigos televidentes, como usted lo ha manifestado en torno a lo que está pasando o va a pasar en el Congreso Nacional, la convocatoria que ha hecho el presidente de este poder del Estado y también agregar que él manifestó que esta se va a nombrar Comisión Aparte para Salud y Educación y que esto va a servir para definir los presupuestos para estas dos secretarías de Estado para el año que viene. Y esto pues es importante porque de esta manera se van a buscar más recursos para contratación de personal, tanto de salud como de educación y también mejorar las condiciones para la atención de los hondureños. Como puede observar aquí, en los bajos del Poder Legislativo, está totalmente tranquilo, normal. La ciudadanía se puede transportar de manera tranquila. Como también puede observar, hay bastante cantidad de antibotines dentro del Congreso para poder, pues, resguardar por si continúan las protestas en este sector de la capital. Las personas se movilizan con totalmente tranquilidad. Está todo normal aquí en el centro de la ciudad. Hasta el momento estamos a la espera para determinar, lograr ingresar al Poder Legislativo para estar en esta reunión donde están convocados los jefes de bancada para poder retirar ya este decreto de ley, pues, que ocasionó tantos problemas el día de ayer con la quema de edificios, personas también que salieron lesionadas ante toda, pues, la multitud que ocasionó un caos aquí en el centro de la capital. Como puede observar, totalmente tranquilo, no hay ningún problema. La gente movilizando, el transporte está trabajando de manera normal en este sector y en los bajos del Congreso Nacional, pues, continúa militarizado para resguardar la seguridad del edificio por si llegan más manifestantes a esta zona de la capital a protestar. Estaremos pendientes para poder ingresar al Congreso Nacional y así de esta manera, pues, ver cómo se desarrolla la reunión de jefes de bancada que ha convocado el presidente de este Poder del Estado y así de esta manera, pues, llevar las impresiones al final de cómo queda y quiénes van a integrar estas dos comisiones que serán turnadas este día por parte del presidente del Congreso Nacional donde también se van a definir los presupuestos para ambas secretarías, licenciado. En el fondo vemos, Luis, los elementos de la Policía Militar del Orden Público. Es en donde están prácticamente las oficinas de los miembros de la Junta Directiva de ese poder del Estado. ¿Cuántos elementos aproximadamente, y si alrededor de lo que es el Congreso Nacional, se mantienen todavía o solo en esa zona en donde estamos observando en este instante? Alrededor de lo que es el centro de la ciudad, licenciado, no hay presencia policial ni militar. Aquí podemos contabilizar al menos unos 30 a 40 elementos. También hay personal de seguridad del Congreso Nacional que están reunidos, como puede observar, por donde está la Plaza de las Estatuas. Pero, por lo general, en el parqueo, en la zona de abajo, es donde están todos los elementos. Podríamos hablar que están algunos 100 o 200, pero no podemos confirmar porque no tenemos acceso. Pero sí, por lo general, ahí es donde están todos los demás agentes que son los que salen cuando hay algún tipo de problema y están los manifestantes en este sector del centro de la ciudad. Aquí podemos observar por lo menos entre unos 40 a 50, licenciado. Sí, aunque aproximadamente se había dicho en un comienzo que no iba a haber trabajo para los empleados públicos, especialmente en esta zona del centro de Tegucigalpa. Imaginamos que con la decisión que ha tomado el presidente del Congreso y el transitar casi normal a esta hora, estamos hablando de a las 7 con 9 minutos, podría ser que se suspende esta decisión. Yo creo que la gente tiene que trabajar, debemos de trabajar, aunque obviamente no se debe y no se puede arriesgar la seguridad física de los empleados. En este caso, ocurrió ayer por la noche. Ya había terminado prácticamente todo, incendiaron algunos lugares. Uno no puede ser irresponsable en decir que son los maestros, que son los médicos, porque realmente estamos hablando honestamente gente de un nivel que no resistimos a creer eso. Pero a veces, como dicen, Luis, en Río Revuelto ganancias de pescadores y gente que no tiene nada que ver probablemente con estos gremios, son los que hacen este tipo de acciones, porque andan incluso hasta encapuchados. Pero desafortunadamente, al final, le vienen a caer a quienes comienzan estas protestas y especialmente se habla del Partido Libre. Uno siempre, siempre, siempre dice, bueno, ¿qué es lo que se quiere si esto fuese así? Sí, queremos incendiar el país, queremos que hayan enfrentamientos, que hayan problemas y también el llamado a la gente del gobierno, que no tienen por qué estar imponiendo estas cosas. Para eso, Dios nos dio la posibilidad de dialogar. Y tiene que haber un diálogo para que estas cosas... Obviamente, ya al final se han retirado los dos decretos que habían sido aprobados en la Cámara Legislativa. Pero, en síntesis, ¿usted cree que se normalice la situación en el transcurso de la mañana y que pueda haber la actividad comercial y el trabajo también para los empleados públicos y de la empresa privada en esa zona? Hasta el momento está todo normal. Algunos comercios sí ya están abiertos. Esto puede decir que pueda haber que se normalice esto, tomando en cuenta ante este llamado que usa el presidente del Poder Legislativo. Si vemos aquí, nuestro compañero está en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay personas afuera. Me imagino que están esperando hacer algún trámite, pero no sabemos si son personas que están esperando al transporte, porque también aquí hay bastante afluencia de transporte público frente a Cancillería. Pero no se ve que haya gente que venga a trabajar, licenciado, aquí a Relaciones Exteriores. Por lo menos creo que continúan suspendidas las labores para el sector público. En cuanto al comercio, sí hay algunos negocios que ya están abriendo. Y esto, pues sí, como usted lo manifestaba, aquí en este tipo de manifestaciones todo tipo de personas anda. Y esto es lo que ocurre cuando se toman estas decisiones por parte de los poderes del Estado. Ayer la dirigencia obrera manifestaba que esto pasaba porque no consensúan las leyes. Lo primero que tuvieron que haber sido haber llamado tanto a los empleados, a la dirigencia del sector magisterial y también del sector salud para poder haber aprobado o haber hecho estos decretos. Porque al final todo lo que sucedió, quema de edificios y todo lo que se dio, saqueos. O sea, estas cosas son las que pasan, licenciado, cuando se toman las cosas o se hacen las cosas de manera unilateral. Bueno, gracias, Luis. Hasta el momento está todo tranquilo aquí en el centro. Negocios ya están abriendo. Algunos ya están, pues, abriendo sus puertas y puede ser que sea todo normal. Esperemos en el transcurso de la mañana a ver qué pasa para ver si continúa esto de esta manera y así estar pendiente de lo que pasa en esta reunión de los jefes de bancada que se va a dar este día aquí en el Congreso Nacional. Bueno, gracias, Luis. Hay que intentar estar en la parte baja por donde ingresan los diputados y especialmente los miembros de la Junta Directiva porque a las 8 de la mañana ha anunciado el presidente y lo ratificaba esta misma mañana cuando hablábamos con él, el vicepresidente, don Felicito Ávila, el abogado Antonio César Rivera, que son vicepresidentes en la Cámara Legislativa. Estaremos pendientes y regresaremos con ustedes en cualquier momento, Luis Durón y Sac al Cerro. Bueno, siempre con este asunto vamos a San Pedro Sula, Mónica Zúniga, Rigoberto Escobar. Nos informan que en la universidad, bueno, es en todo, Tegucigalpa.